Oh, oh, yo no soy nada de ti Oh, oh, dime que buscarte aquí Oh, oh, conmigo no ni aquí Te vi pasar, me miró Yo la ignoré, pero insistió Volvió a mirar y se acercó Te fue a pensar, yo dije no Oh, oh, yo no soy nada de ti Oh, oh, dime que buscarte aquí Oh, oh, conmigo no ni aquí Si quieres más el juego será así Dame amor, ten valor Y yo te daré calor Ven y tú, lo que quieres de mí Te envasó, sin temor Ábreme tu corazón Ven y tú, lo que quieres tú de mí Me vio pasar, me la miré Me simuló, yo le llamé Volvió a mirar, me asinué Me dijo no, que no puede ser Oh, oh, yo no soy nada de ti Oh, oh, dime que buscarte aquí Oh, oh, conmigo no ni aquí